Los Chupi Consejos del Portal del Jardín Hola amigos, bienvenidos a Los Chupi Consejos, un programa que, como ya sabéis, está protocinado por el Portal del Jardín. Olvidadas ya las navidades, seguro que por casa os han creado una planta como esta, la Ponsetia, que se regala en estas fechas debido a que dicen que trae muy buena suerte. Pues os daré unos consejos de cómo mantenerla viva hasta las próximas navidades. Primero todo, el riego. La Ponsetia debe regarse solo cuando la tierra está muy seca, como esta, y se debe regar con muy poca agua, ¿veis? Le echáis un poquito de agua y a esperar unos 15 días perfectamente, que no habrá ningún problema. Segundo paso. Si hace mucha calor, que no es el caso, pero bueno, en verano sobre todo, cogéis y como veis, me mojáis un poquito las hojas con un aspersor, para que estén fresquitas. Otra cosa. Para prepararla para el invierno hay que hacer una serie de procesos, que es coger y cortar las ramas y dejarlas unos 10 centímetros de tal manera que para preparar el crecimiento de las nuevas gemas. Y entonces, una vez tengamos ya todo cortado, lo que tenemos que hacer es colocarla y dejarla en un lugar fresco y con luz. Y nos podemos olvidar durante todo el invierno. Una vez pasado el invierno, tenemos que hacer, pues prepararla con un buen trasplante. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy sencillo. Como hemos explicado en otros programas, se echa un poquito de tierra en el tiesto, como se puede ver. Sacamos el cepellón y echamos un poquito más de tierra. Aplanamos la tierrecita y arregla con alegría, se ha dicho. Bueno, el siguiente paso es la floración en primavera. ¿Qué hay que hacer en la floración? Atentos. Será necesario que mantengamos la poncetia 14 horas al día sin luz. Importante. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy sencillo. Al armario. Y en el armario me la cubríis con una bolsa de plástico. De esta manera podrá pasar la floración sin ningún problema. Y ya veréis, una vez pasada la floración tendréis una planta hermosa que será la envidia de todos. En las próximas navidades os quedaréis con todo el mundo. Bueno chicos, esto ha sido el chupi consejo de hoy y como ya sabéis, nunca cerramos. Estamos en www.portaldeljardin.com Hasta el próximo chupi consejo, amigos. Chupi consejo, amigos.